El evento de Halloween está aquí Yo soy Demon Mexica y el día de hoy te traigo una serie de consejos y tips Para que le saques el 100% de provecho a este gran evento que está lanzando Gears Games Así que quédate porque esto te va a servir Let's go Carnalitos, el evento de Halloween está aquí Recordemos que Gears Games lanza esta clase de eventos varias veces durante el año Eventos en los que puedes contener tokens, oro, planos de héroe, bastantes skill cards y bastante hero rule prints Bueno en este caso recordemos que en este evento se dice y bueno está más que claro que han reducido las recompensas Pero tranquilo, tranquilo, tranquilo Dejemos los lloros un momento y mira te voy a decir una de las cosas A pesar de que Gears Games no me está pagando ni un duro por hacer estos videos Esos videos los hago para ti carnal, para que te informes y para que le saques el máximo provecho a la situación Este muchacho me llena de orgullo Muy bien, en este evento tenemos varias recompensas las cuales te las voy a mostrar ahora Este es mi estado actual de las recompensas hasta ahorita Casi 700 calabazas La realidad es que son recompensas muy buenas que a pesar de que disminuyeran te servirán bastante Así que yo te recomiendo al 100% que le metas garra papu Ahora, sé que es bastante difícil imaginar llegar a la recompensa final 6000 calabazas Pues sí wey, no mames Es demasiado Es demasiado tomando en cuenta de que yo en 2 días casi llego a 1000 Bueno, supongamos 3 días casi llego a 1000 calabazas Si hacemos las cuentas me va a faltar bastante para llegar a la última recompensa Pero mira, te voy a dejar otra serie de tips El torneo es 100% recomendado ya que este te dará unas recompensas bastante buenas Y una cantidad de calabazas ¡Ulala! Sublime Que seguramente fácilmente te levantas más de 100 calabazas en una echada Ahora, sé que me dirás Pero Demon, no mames Jugar torneo está cabrón Y... Sí y no Jugar torneo en mi liga está cabrón Jugar torneo en liga bronce, liga cero, liga plata, liga oro, liga diamante Está pasable Recordemos que en los torneos te vas a encontrar gente fuerte, claro Pero con una diferencia de nivel aceptable Cosa que en mi liga está mortal Ya que me puedo encontrar desde rangos 27 hasta los pinches que traen toda la tienda ¡No mames que harás co... Pero bueno, bueno, bueno Vamos por partes Te voy a dejar otra serie de tips Por si en tu caso puedes ser un poco puñetón Y te dan miedo a los putazos y quieres mantener un win de 100% Referencias IVA ¡Saluditos Itzuke! ¡Eres para, carnal! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Bueno, ahora, tocado el tema La escaramuza Es correcto Si en tu caso Si en tu caso quieres aprovechar el máximo potencial Y cuidar tu win o cuidar lo que tú quieras ¡Juega la escaramuza! La escaramuza te va a dar buenas recompensas Y vas a obtener buenas calabazacos de este evento Pero recuerda Lo ideal es que puedas aprovechar las oportunidades Aquí te voy a dejar otro tip La escaramuza es otra manera bastante fácil de recolectar las calabazas Cuando te das cuenta yo compré mi pase VIP Pero eso no te garantiza que la termines Así que te recomiendo siempre ir con un buen compañero De preferencia que haga un buen tiempo Ahora, punto importante Los blitz Los blitz son modos de juego que duran pocos días Si hacemos cuentas Si no me equivoco Vamos a tener 3 modos de blitz Durante este evento de Halloween Así que en estos blitz vas a poder cobrar buenas recompensas Punto importante Vuelvo a mencionar Gears Games no me está pagando nada por hacer este video aún Pero si en tu caso Supongamos que tienes un poquito de plata Bueno, puedes aprovechar Y puedes comprar el pase VIP de la escaramuza Esto va a garantizar que cobres buenas recompensas Y créemelo, ayuda bastante De hecho, si ves por acá Si yo he llegado a estas calabazas solamente en dos días Es porque yo compré el pase VIP de escaramuza Y también compré mi recompensa por dos Así es Gears Games lanzó el evento De la doble recompensa E incluso triple Hago la mención por acá Saludote para mi carnalito Eleazar Y también para Shitsuke Ya que ellos me hablaron un poquito De las recompensas Y fue por eso que yo me animé Me hubiera gustado comprar El por tres de la recompensa Pero La diabla no me dejó F por mí Oh, pobrecito Déjame tocar una canción triste para ti En el violín más pequeño Aún así, quiero decirte que Gears Games seguramente va a volver a lanzar La doble recompensa Quizá la triple o la cuatruple En estos tipos de eventos Tienes que aprovecharlo Porque todo mundo va a estar jugando Y si quieres sacarle el máximo provecho A esta situación Compralo Crémelo A mí me costó más o menos 80 pesos mexicanos Que vienen a ser Creo Y si no me equivoco Cerca de 3 dólares Así que seguramente Tú le sacarás mucho provecho Bandita Recuerden estar revisando La sección de ofertas En el menú de juego Puedes encontrar grandes cosas Y aquí en esta sección Encontrarás La doble O triple recompensa Recuerda Estate muy atento A estas notificaciones Bro Recuerden bandita Yo soy Demon Mexica Y ahorita también estoy Jugando como loco De hecho En mi transmisión en directo Del día de ayer Me pegué una viciada Que te caras Casi 7 horas de directo Para juntar Buenas calabazajos Recuerda Yo soy Demon Mexica Así que Aprovecha el evento Cuida tu cuenta Gastas aumentos Si sientes que puedes ganar Y recuerda Si sacas buena racha En torneo En escaramuza En Blitz O en PvP No olvides comprar Los pases VIP Ya que ahorita En estos momentos Le vas a sacar El 100% De beneficio Ese consejo te doy Porque tu amigo El fucking demon soy Ese verga Es mi ídolo A la verga Ahora si Tengo que volver A pegarme una viciada Venga Esto Esto es con Tonchi Let's go Recuerda dejarme tu like Y dejarme saber En los comentarios Cuantas calabazas llevas Te veo En el campo de batalla Comandante ¡Suscríbete al canal!